Fíjate que va bastante bien, gracias a Dios, de manera consecutiva como tú lo mencionas, ya van cinco torneos y pues ha ido agarrando mucha fama se podría decir, no sabría cuál sería el otro término, pero se está generando este eco en las diferentes comunidades de los municipios de la zona serrana, ya que no solamente participan comunidades de Jalpan, sino ya se están incluyendo también de Pinal de Amoles y del municipio de Arroyo Seco. Platicábamos un poquito fuera de entrevista y nos comentabas acerca de la evolución que ha tenido, cuando arrancó el primer torneo y bueno, pues el nivel ahí va empezando y a estos cinco años pues ya las cosas han cambiado, ¿no? Sí, mira, fíjate que en los primeros torneos siempre es como surge aquel equipo, aquellos chavos que mejor nunca jugaban y se juntaron con los mismos y formaron su equipo de las comunidades y créeme que ahora han agarrado bastante nivel y prueba de ello, tú ves al equipo de la Ceiba como ejemplo y el equipo de Lindero, Saldiveña también, por ejemplo, que están participando en las ligas municipales y tú ves el nivel que traen y son los mismos jugadores los que están participando en la liga, es para que veas la diferencia y ya encuentras tú equipos pues de mucho nivel, muy parecido al de ellos, los demás, los demás que están participando y el equipo que inicia, a lo mejor el primer torneo está un poco regular, pero créeme que el segundo torneo se equilibran, ¿por qué? Porque le estamos dando cabida a aquellos chavos, a aquellos jóvenes que viven lejos, que muchas veces individualmente no se pueden trasladar a la cabecera municipal para participar en algunos de los equipos de aquí, pues, y como se juegan los domingos, pues, se forma el grupo de la comunidad y en conjunto, pues, es más fácil el transporte y poder participar aquí, ¿no? Tiene un eslogan este torneo, ¿verdad? Sí, fíjate que siempre pensando en la cuestión de la salud y en este sentido, le hemos buscado que sea, bueno, siempre le he puesto esto, ¿no? Por la paz, por la salud y por la convivencia familiar, ¿por qué por la paz? Pues, por lo que se ha venido viviendo y en torno en el país, ¿por qué por la salud? Porque el hecho de que hagas tu ejercicio, que practiques un deporte, pues, te alejas de aquellas enfermedades, del sobrepeso, de la diabetes, de muchas otras cosas. Y esto, pues, te da elasticidad, te da, pues, ganas, ¿no?, de leer o de hacer otras cosas que a lo mejor difícilmente si no te ejercitas, pues, estás hasta medio apagado. Y la convivencia familiar, ¿por qué? Porque nosotros agarramos y enfatizamos mucho la cuestión del domingo. El domingo que la gente de comunidades es cuando descansa de sus trabajos, que va, que viene al mercado, que viene, que va a jugar. Entonces, pues, lo hace con la familia, llega y convive con la familia, juega el papá y se regresa y se divierte y va. Es una convivencia familiar. La otra parte, que también trae un eslogan por ahí, que se llama Deporte y Lectura, Recreación Física y Mental. Fíjate que acabo de tomar un diplomado de fomentar la lectura y, este, como mediador de lectura. Y tengo una sala de lectura, tengo una sala de lectura con 130 libros. Y esta sala de lectura, ahora la llevaremos. En cada uno de los campos, acercarles la lectura. Hay libros para todos los géneros, para niños, para jóvenes, para señoras, señores y de muchos temas. Entonces, yo creo que es algo importante porque después de que esté jugando el papá, pues, la mamá y sus niños pueden acercarse a leerles un cuento o a alguien que le guste leer alguna novela o cosas. Hay de igual para todos los gustos, para recetas, para costura. Hay muchas cosas agradables. Entonces, aprovechamos la cuestión deportiva en la cual, este, es una… la biblioteca va a ser un espacio a un lado de la cancha de fútbol o… o no la biblioteca, sino la salita de lectura y que nos va a funcionar. Haces deporte y lees, ¿no? Bueno, importante, importante esfuerzo. Braulio, ¿qué día se inaugura? Se inaugura este próximo domingo a las nueve y media de la mañana, este, lo cual están, invitamos a toda la… a la gente que se acerque para que vean lo bonito que… que ya es este torneo ido creciendo, este… teníamos anteriormente doce equipos y ahorita calculamos que va a ser entre 14, 15 o hasta 16 equipos y… y nos da mucho más gusto nosotros como organizadores porque vemos que ha valido la pena este esfuerzo, como tú lo mencionas, digo, como lo mencionamos, es… es independiente y debo de mencionar que esta vez se unen más patrocinadores a esta liga, a este torneo, que te digo, ha ido recobrando mucha fuerza y reconocimiento y fama. Entonces, nos da bastante gusto, ¿no? Se incluyen dos patrocinadores y, este, no sé si los puedo mencionar, la empresa Tecate, que ahora va a ser uno de los patrocinadores oficiales y… y el municipio ahora también se incluye como uno de los patrocinadores de… de este torneo que anteriormente estaba alejado de aquí, pero ve la… la fuerza que está tomando el torneo y… y se han incluido y, la verdad, pues se han bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!